Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí en Fornavra Royale temporada 5 capítulo 2 para hacer los desafíos de navidad donde tenemos que visitar diferentes puestos de avanzada y hace rato había subido algunos videos donde se decía que eran los puestos de avanzada pero ahora ya encontramos los reales, 100% real amigos, vean, esto no estaba en el mapa, de hecho posiblemente los acaban de meter porque revisé desde hace tiempo y no estaban, entonces estos son los puestos de avanzada reales, aquí ya te los cuento, he dicho, están los famosos aviones ya disponibles en el mapa entonces vean en qué parte estamos, estamos muy cerca de lo que es setos sagrados, aquí lo tenemos, aquí está setos y aquí atrás está el primer puesto de avanzada y recordemos que son 5 puestos de avanzada amigos, son 5 puestos y el número 2 está aquí muy cerca de lo que es, como nos podemos dar cuenta en el mapa pantano pegajoso y aquí tendríamos el número 2, sencillito amigos, así que vamos a buscar el 3 rápidamente y les juro que es cierto yo estaba revisando y no los encontraba, de hecho me di cuenta que la mayoría de youtubers y de gente de todos los idiomas yo me puse a buscar y todos decían que eran estos campamentos pero no amigos, estos edificios rojos son los puestos de avanzada aquí tenemos el tercero que de hecho sí está al lado de la camioneta de nieve como podemos dar cuenta pero son esos edificios, son de esos colores y casi siempre encontramos ahí pues lo que son los nuevos aviones así que si eres nuevo recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un pedazo de like hermano porque esto no lo había encontrado pues prácticamente nadie y nos acabamos de dar cuenta en donde están las 5 ubicaciones así que apoya hermano, recuerda siempre estar muy atento porque en cuanto salgan las cosas actualizadas siempre vamos a estar aquí para ustedes y tratar de sacarle la información lo más rápido posible el número 4 se tiene que encontrar más o menos cerca de esta zona déjenme ir revisando bien en donde lo podemos encontrar pero tiene que estar en esta zona sí o sí así que vamos a tratar de ir buscando digo, aunque estamos en el modo repetición se siente un poco lento pero pues es creo yo la forma más rápida para encontrarlo acá lo tenemos, muy cerca como podemos dar cuenta de acumulaciones airadas aquí lo tenemos, véanlo bastante genial, vamos a tomarles ahí una fotito y listo, tenemos ahí como se dan cuenta el número 4 ya simplemente vamos al número 5 lo más rápido que podamos para poder acabar estos desafíos amigos realmente esto está muy, muy loco amigos así que vamos rápidamente a buscar el número 5 que este sin no mal recuerdo está cerca de Parque Placentero vean su mapa como estamos, Parque Placentero sigan la camarita de color blanca en el mapa y aquí lo tenemos, número 5 aquí tenemos las ubicaciones hermanos así que suscríbanse y nos vemos en la siguiente hasta la próxima hermanitos